Bueno, en una eventual gestión de gobierno, ¿cuál sería el proyecto o el plan de las obras públicas? Bueno, con respecto a las obras públicas, nosotros tenemos que seguir haciendo, porque hay que reconocer que obra pública tenemos en el pueblo. No obstante eso, hay que seguir esforzándose, seguir trabajando para ir mejorando cada día más. Bien. Y yo vuelvo a insistir con el tema, por ejemplo, de reactivar los polideportivos, y donde no estén, buscar centros justamente para hacer deportes y para que se congreguen los niños, los jóvenes, los adolescentes. Bien. ¿Esto polideportivo sería municipal? ¿Esa sería la idea? Sí, sí, sí. O sea que eso produciría también la continuidad de la obra pública. ¿O la obra pública en qué sentido? La obra pública al servicio de la gente. Bien. Porque yo vuelvo a insistir en lo siguiente. Si nosotros queremos conformar, cuidar, construir una primera infancia, una adolescencia, una juventud diferente, cuidada desde el amor, desde la familia, tenemos que buscar que esos lugares de obras públicas respondan a los objetivos que tenemos planteados. Está bien.